Entonces, esta investigación de cómo hacer eso nos llevó justamente a leer bastante al respecto, a leer revistas. En ese entonces había revistas de papel de desarrollo de software. Nosotros leíamos mucho una que era la Software Development Magazine y donde ahí escribían seguido gente como Scott Amble y otros similares, varios de los fundadores de los que escribieron el Manifiesto Ágil. Y bueno, se escribía también mucho sobre UML y cosas así. Entonces descubrimos como este mundo y dijimos, pues está padre. Y aprendimos a especificar cosas como ellos lo decían. Realmente aprendimos más sobre las distintas prácticas, disciplinas. O sea, que no todo era programar, nada más. Y cuando en el año 2001, creo que sí fue en el 2001, decidimos regresar a México, Mara y yo, no era nuestro plan, como que nada más íbamos a Estados Unidos de cotorreo en ese entonces. Pero cuando ya nos casamos en 2000 y en 2001 que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a irnos a México para que, pues ya sabes, este, ahí ya extraño los tacos y pues también quiero que este, pues es más fácil, es preferible educar o queríamos educar. Ahora sí que nos ayudaran con los niños, con los próximos niños recién nacidos, las abuelas y demás. Entonces nos regresamos y yo estuve trabajando un tiempo en ITERA. ITERA era en ese entonces el representante de Rational Software en México, que eran como los meros meros de UML y el modelado visual y el proceso unificado de desarrollo de software, el Rational Unified Process. Entonces yo, pues un poco, digamos que era tuerto en tierra de ciegos, ¿no? Porque bueno, por lo menos le sabía un poco al UML y al RUP y demás y eso, pues casi no había gente en México que le supiera. Entonces, pues ya con esa ventajita que traía, pues estudié más, me metí más a estudiar realmente sobre procesos de software, sobre por qué el software, o sea, realmente entender a un nivel suficiente para poder dar entrenamiento y consultoría sobre procesos de software, sobre modelado visual, sobre arquitectura. Entonces hice eso un poco más de un año, año, año y medio. Luego Mara estaba por su parte, ella trabajaba en una consultoría igual que hacía los dashboards para cuando entró Fox. ¿Cuándo entró Fox en 2000? ¿Qué fue? ¿2002, no? Creo que entró Fox. A ver, a ver las cuentas. ¿Cuándo entró Fox? ¿En 2000? ¿Alguien se acuerda? ¿2000, 2006, 2012, 2018? Sí, fue en 2000 que entró Fox. Una de las ondas que traía Fox cuando entró era esta onda de los war rooms y los dashboards y como que meter tecnología y tener ahí sus dashboards con un chorro de monitoreando indicadores y demás. Y Mara trabajaba en una empresa que justamente le diseñaba los dashboards de información al equipo de presidencia. Y bueno, de ahí Mara se contactó con gente que estaba en lo que era la AMSIS, la Asociación Mexicana de Calidad de Ingeniería, la Asociación Mexicana para la Calidad y la Ingeniería de Software. Creo que esas eran las siglas del AMSIS. Que ellos, pues, eran un grupo, realmente eran un grupo de colegas intelectuales de la ingeniería de software en México, donde estaba Jana, donde estaba Gloria Quintanilla, donde estaban algunos de los consultores de procesos de IBM. Este, y bueno, ellos les encargó, creo que Presidencia les encargó esto de hacer, el definir la parte de los modelos de procesos de software para, para, dentro de la iniciativa ProSoftware, para impulsar la industria de software en México, una de las líneas era mejorar la madurez de las empresas de software. Y para ello dijeron, pues, vamos a hacer nuestro propio modelo recomendado para procesos de software. Mara participó en eso. Entonces, de ahí se vinculó, digamos que con académicos e investigadores de software, desarrollo de software en México. En 2004, Mara y yo dijimos, pues, vamos a, mágicamente, no sé cómo, este, pues, ya, Mara, Mara se embarazó. Entonces, este, dijimos, ok, pues, yo creo que vamos a arrancar una empresa, ilusos nosotros, vamos a arrancar una empresa al mismo tiempo que tenemos hijos, claro. En retrospectiva. Este, lo que, lo que dijimos fue, este, pues, para tener más control de nuestro tiempo y trabajar desde la casa y hacer lo que queramos, vamos a arrancar nuestra empresa. Y, justamente, pues, nosotros decíamos, oye, pues, es que cuando nosotros estábamos en Estados Unidos y veíamos todo esto en las revistas, los libros y demás, mecanismos para que los profesionistas de software estén enterados de mejores prácticas y compartiendo qué es lo que están haciendo y manejando entrenamiento continuo. Así que, porque en ese entonces, pues, era la forma de mantenerse de educación continua, ¿no? O sea, realmente, mucho eran las revistas, los libros. No había, no había blogs técnicos, no había podcast, no había cursos online, ¿no? O sea, sí había páginas web, pero, pues, no se usaban. Todavía no, no, no había, no encontrabas mucho al respecto, ¿no? Entonces, cuando empezamos, dijimos, ok, oye, estaba eso. Aquí en México vemos que no hay nada de eso, ¿no? O sea, los profesionistas de software no tienen cómo estar enterados de qué está pasando allá afuera. O sea, lo que aprendieron en la escuela y se quedan con eso. En el mejor de los casos están en una empresa que les paga algo de capacitación. Pero si no es eso, pues, ahí están, ¿no? Atorados. Entonces, por eso que dijimos, ok, pues, estaría padre hacer una revista. No tenemos la más pálida idea de cómo hacer una revista. Pero justamente una persona que era de mis mejores amigos en ese entonces era editor de la revista, bueno, era parte del equipo editorial de la revista Sputnik. Este, y de la editorial, editorial Alce, donde hacían estas revistas de videojuegos. ¿Atomix? En Atomix y todos estos, ¿no? Y... ¿Era Maravalle? Ajá, ahí estaba Mar y pues Akira y demás, ¿no? Entonces, descanse en paz, Akira. Este... Y... Y mi cuñado, el hermano de Mara, era diseñador ahí también de revistas. Entonces, bueno, como que nos dijeron, ah, pues, nosotros te decimos por dónde, ¿no? Ahora sí que, ah, pues, ahora le quieren hacer eso, va, nosotros decimos por dónde. Y... Y así arrancamos la revista. Desde que arrancamos la revista, algún amigo que este... Este... Un amigo de la familia, un vecino y amigo de la familia que hacía una revista para golf. Este... Pues sí nos dijo, ok. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video. ¡Gracias!